¡Ey! Muy buenas chicas, chicas, aquí saludando Mips y deskawaii en un nuevo vídeo para todos vosotros. Sí, ya sé que estoy subiendo últimamente vídeos demasiado seguido, y sé que a lo mejor os estáis ocurriendo ya, pero es que estoy bastante emocionado, como ya sabéis, por el tema del nuevo ordenador y todo eso. A ver, pues como siempre, ¿no? Vamos a jugar a este ser survival, como siempre, ¿no? Y a ver, vale, aquí. Vale, vamos a entrar en este ser survival, como siempre. A ver, también les quería mostrar un poco, que también he visto otro shader, que se llama... ¿Cómo era? Ah, sí, era... Bueno, en verdad tengo más de shader... A ver, voy a vocalizar. A ver, a ver, mire, píster, vocaliza y piensa antes de hablar. A ver, lo primero me voy a poner un momento la shader interna. Bueno, primero, no sé que esto cargue, ¿no? Lo primero de nada podemos hacer la shader interna. Vale, ahora el Minecraft va a tardar un poco a encargar, pero bueno, nosotros en prisa. Ahora, como este donador es bueno, creo que sin shaders nos va a ver bastante bien la grabación, pero a mí me gusta jugar con shaders, pues está bien, ¿no? Sinceramente me gusta mucho grabar con shaders, ¿no? Vale, vamos a ver cómo nos va sin shaders. Bueno, pues sin shaders nos va una clave bastante aceptable, ¿eh? O nos va casi igual. Nada, pero es que si os dais cuenta, si os dais cuenta, jugar sin shaders no es lo mismo que jugar con ellos, ¿a que no? Es que me va a decirlo como está, es que no es lo mismo todo, no es lo mismo. Ahora, si ponemos los BSL, ¿vale? Que eso es lo que nos ponemos, lo que nos pusimos en ese capítulo que os quería enseñar el shader este. Vale, este shader también está bien, pero no me gusta tanto porque ya os dije que tiene mucha luz, por así decirlo de algún modo, y pues a ver si le podéis mirar por vuestro propio heredito, pues mirad. Es que está blanco, pero es por una cosa que es por... No, es por esto. Ahí está. Vale, como podéis ver, vale, el cielo está bien y todo eso, pero es que... No, a ver, a ver, para matar a estos tíos no me gustaría tener que matarlos con estos shaders. Vale, luego están estos shaders, que son los Toca Peak, que son como los shaders internos, Luego están los Toca Peak, que son básicamente lo mismo, pero con más detalles. Luego está el CUDA, que es más o menos una especie de copia más accesible, como del Zeus. El Zeus son los shaders de Karmaland, pero si me intento ponerlos me va a ir a un FPS, así que mejor no. Luego están los lagles, los lagles son... también están bien, y como su propio nombre indica, Básicamente, el lagles quiere decir un shader que hace... bueno, que evita el lag. O sea, evita que no vaya a 0 FPS, que no vaya mal, que haya parones y todo eso. A ver si nos carga... a ver ahí está. Y como podéis ver, básicamente, este es el shader de lagles, ¿vale? Aunque sinceramente, los lagles básicamente cambian un poquito la iluminación y un poquito esto. Pero básicamente se mantiene fiel a Minecraft Vanilla, pero va mucho mejor. Luego están... luego están estos, que son los SFLP, que son como... no sé, estos son como más... Son como un poco más rojizos, ¿no? Sinceramente, creo. A mí me parece un poco más raro, ¿no? Lo que sí que es verdad que van mucho mejor, en verdad, ¿eh? Estos van mucho mejor. Pero... a mí me gustan... Vale, luego están los Shildur, que estos van... bueno, que están Shildur... El Shildur Vibrant. Que ese también está bien, pero este como que no me cuadra del todo. Está el Light y el Medium, que básicamente es lo mismo, pero con un poco más de definición y todo eso. A ver, vamos a esperar a que cargue para que lo podáis ver. A ver, ahí está. Vale. Ok, una vez he cargado, ahí está. Y como podéis ver, básicamente nos va un poquito mejor... bueno, nos va un poquito más lag, ¿no? Nos va a 20 FPS. Y bueno, a mí me gusta, pero no tanto. Y luego están, pues, los... ¡eh! Ah, bueno. Luego están los que me gustan, los que estoy usando, que son los Chocapiclow. Es que estos me encantan, o sea, mejor que estos... Y bueno, los FPS... bueno, aguanta. Vale, me voy a meter a sus tíos. Porque como no me he enfrentado yo... Mal, va la cosa. A ver, verás. Bueno, 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 bueno. Ahora aguanta, 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 aguanta. Me revientan, chicos, me revientan. Vale, vale. Volvemos a nuestra casa, porque si no nos van a matar. Venga, venid a casa, a ver si... a ver si las atravieso. Ah, pues si se atreve. Lol. Lol. Exilio voluntario. ¿Cómo que exilio voluntario? Tengo que ver, tengo que ver su logro, tengo que ver su logro. A ver, ¿dónde está el exilio voluntario? A ver, ¿cómo se...? Ahí está. A ver, ¿dónde está? Exilio voluntario. Ahí está, ¿no? Mata al capitán de una invasión. Será mejor mantenerse alejado de las aldeas por un tiempo. Yo no lo maté yo, güey. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. No, aquí, 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 no. No, pero en serio que yo no fui. Bueno. Y me hago daño, ¿sabes? Y no tengo pico. Ah, bueno, pero tengo un seguro aquí, ¿no? Vale. Ok. A ver, ¿podríamos jugar con los... Con los SFPL? A ver, SF... A ver, SFLP, o como se diga. Porque estos no nos van nada mal, ¿vale? Nos van bastante bien, ¿verdad? Y no sé si... A ver. Sinceramente, por favor, chicos, en los comentarios, quien esté viendo este vídeo, que me diga. Si prefiere. Shades buenos, pero... Unos... Unos FPS, como a 40, o algo así. O FPS estables y buenos. Y unos series que no están tan bien, al menos a mí por hacer. A ver. Bueno. Vale. Ok, chicos. Este vídeo creo que lo voy a hacer con los SFLP, porque aumenta muchísimo los FPS. Y a ver, cuantos más FPS es mejor, ¿no? Creo. No, a ver. No, no. No vayáis, no vayáis. A ver. Necesito semisas. Necesito semillas. Ahí está. A ver, los SF... Los SF... A ver. Los SFLP... Los SFLP... Son... Básicamente para aumentar un poco los FPS. No sé. No sé. Sinceramente no lo sé. Solo sé que... Están bien. Porque aumenta más los FPS y ya está. Nada más. No sé nada más. Ahí está. Ahí dentro. Dentro. No. Ven aquí. Ven aquí. Entra aquí con tus hermanas. O hermanos, lo que sean. Venid aquí, venid aquí. Que venid ya, tío. Ahí está. A ver, a ver. No. A ver, ahí. Entra. 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 Venga, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí está. No, no, no. No. Madre mía, tío. Y todo esto simplemente para meter a dos pollos. A ver, venga, venid. Esto no puede, ¿no? Venga, ven. A ver, con cuidado. Metidos ahí dentro. Al fin. Vale. Bueno, entonces, como os digo, los SFLP van bien. Y el agua, por ejemplo, está bien, pero ya no tiene esas cosas, por ejemplo, grises. Y a ver, pues, estos shaders, básicamente, lo que hacen es aumentarnos los FPS. Y a ver, está bien, porque son shaders, ¿vale? Tienen movimiento las hojas, ¿vale? Como los shaders normales de toda la vida. Y a ver, es que he mirado FPS. Es que, a ver, es que, me queda aquí un momento. Porque yo creo que me llega a los noventa y pico. 77, 71, 75, 76, 82. Bueno. A ver, no está mal, porque se vea mucho los FPS. Sé que soy muy pesada con decir eso, pero es que es verdad. Otro pollito. No, te creo, tío. Ahí está. Vale, a ver, a ver. Bueno, no hay creepers, ¿no? Ok, vale, a ver. A ver. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ahora hay quietos, quietos. Ahí está, vale. A ver si ahora dejes con este stack y no te gastas todo. Me voy a hacer que sea progresas. Procreaciones. Venga, cuírate, venga, 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 crece, 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 crece. Nah, chicos, no quiere crecer. Bueno, pues vamos a dormir, ¿no? Va, chicos. Eh, pues por favor, por favor, chicos, en los comentarios ponedme si preferís shaders o FPS. A ver, esto tampoco está tan mal, ¿vale? O sea, eso puede ver mucho de los... A ver. Mejor voy a dejar de decir eso. Esto tampoco está tan mal, porque sube mucho lo que es la calidad gráfica. Y... Es un shader. Me hay un creeper. Vale, que son los cerdos. Están dos crecidos ya, ¿no? Ok. Vale, hay un creeper que creo que voy a matar. Porque es mi deber. Vení. Ah, vienen dos. Bueno. Vale, no hay nubes, ¿no? No, no explotes, no explotes. No, ¿por qué explotaste? Es que no me da tiempo. Ahí había agua, güey. No me ha dado tiempo. A ver, eh, ¿tengo tierra para reparar esto? Ah, sí, sí. Tengo un stack, pero... XB. Vale, ahora sí. Eh, la última vez que lo digo, chicos, por favor. Dejenme en los comentarios de este vídeo si preferís. Que suba vídeos con FPS estables y que a lo mejor la calidad se vea mejor. O subir con los chocapic. Y que la... Y que los FPS sean más o menos... Pues lo que son ahora. Lo que eran antes, básicamente... Como... Como... No sé. A ver, ¿qué preferís? Que nos vaya a nuestra calidad o con lo de los chocapic? Que nos van como a unos... 40 FPS. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. A ver, eh... Puedo poner aquí lo de las nubes, ¿no? A ver, nubes, ahí está. Ah, bueno. Bueno, pues sí. Voy a poner ya las ideas de chocapic porque es que me encantan. O sea, ya lo siento mucho, chicos. Pero en este vídeo... En este vídeo voy a usar los chocapic. Y en el siguiente ya depende si me decís chocapic o... O SF... SFLP. Lo que me digáis vosotros. Pero en este, los chocapic. Uh. A ver si cargamos esto. Niou. Ya está. A ver, ahí está. Vale. No. Ahí está. A ver, ok. Vale, ok. Estáis bien, ¿no? Vale, a ver. Zanahorias no tengo. Pero... Vale, eh... Tengo polvo de gusas, ¿no? Vale, aquí hay un alquero. Y quiere morir. Lo veo en su cara. Ala, ala, ala. Lol, lol, lol. No, 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 wey. Vale, muerto, muerto, muerto. Ok, ahora. Vale. Una oveja. Las abejas se traen con trigo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, chicos. Pues creo que también voy a... A traer a la abeja, ¿no? A ver, cuanta... Cuanta más mascotas tengamos, mejor, ¿no? Cuanta más animalas tengamos, mejor. Vale, una araña. No quiero que nos mate, ¿no? Es el día. Venga, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Por ahora te voy a poner junto a los cerdos, porque tampoco es que puedo hacer más establos ahora mismo. Vale, te vamos a meter junto a los cerdos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ovejita, ven aquí. Entra aquí, entra aquí. No, 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 no. No, güey, re turbio. A ver, ovejita. Al menos tú entras aquí, por favor. Entra aquí, ovejita. No, ovejita, ovejita buena. Ahí está, venga, venga. Entra, 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 entra. Ahí está. Vale, ok. Ahora, para hacerle necesito una zanahoria. Vale, aquí tengo zanahoria, me sirve. Vale, tengo cuatro aquí. Aquí vamos a dejar esta plantada. Venid, cerditos, venid. Se han ido de darle lejos, eh. Ven aquí, cerdito, ven aquí, ven aquí. Ahí está, ahí está, vale. Los cuatro cerditos. Ahí está, vale. Venid, venid, venid. Ahí está, vale. Venga, venid, venid, venid. Venga, por aquí, por aquí, entrad, entrad. A ver, de uno en uno, por favor. No. De uno en uno, por favor. De uno en uno, no. Ya casi, bueno, a ver. Esto es que creo que puedo empujaros, ¿no? Vale. Ahí está, vale. Ya he metido dos, ¿no? A ver. Es que no encuentro la forma de meterse todos juntos, en serio. A ver. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Venid aquí. Ahí está, vale, venid. Vale, ya está en esos. Ahora, ¿cómo meto? Vale. Creo que... Vale, la abeja... Vale, la abeja por ahora la voy a meter en mi casa. Ven aquí, venidita, ven aquí, ven aquí. Va, aquí te voy a meter por ahora en mi casita. Quiero venir aquí. Entra. Entra. No, pero ven aquí, ven aquí. Entra. Entra. Ahí está. Entra. Ah, va, sí, sí. Entra. ¿Quieres entrar ya? Nada, chicos. Esta abeja no quiere caminar, no quiere caminar, eh. No, 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 no. Perdón, 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 perdón. Me saca de quicio la abeja, güey. Y entras ahora, ¿sabes? O sea, cuando rompo la puerta. Vale. Con eso te cuero, ¿no? Vale. Vale, ok. Va a meter entonces a cruzar el fuego. Vale, han puesto... Otro huevo, a ver si conseguimos otro hermanito. Ah, no. Ah, ya tenemos... Ok, vale, vale. Tres huevos, tres huevos. No. Venid aquí, venid aquí, venid aquí. Tú y tu hijo. O tu hija, no sé lo que soy. Venga, entrad, entrad, entrad aquí. Venga, venid, entrad. Ahí está. Vale. Unos tutoriales que tienen un huevo. No. No. Va, pues ninguno. Vale, aquí están las patatas que nos han cociado aún, ¿vale? Los cerros tenemos tres zanahorios, ¿no? Vale, vamos a hacer que se progrean, ¿no? Vale, eso se progrean. Me dan experiencia, ok, gracias, vale. Va, pues ya tengo suficiente comida, en verdad, ¿eh? Vale. Voy a hacer otro establo. Bueno, de hecho, creo, chicos, que voy a hacer, en este capítulo, me voy a dedicar principalmente a conseguir madera. Porque necesito para hacer los tablos y todo eso. Así que, voy a hacer aquí esta hacha. A ver, esta madera la vamos a guardar aquí. Vale, aquí ya tengo que hacer esto, ¿vale? A ver, abejita, no, 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 no. No, mi césped. Bueno. A ver, entonces, voy a llevarte a... A ver, primero, tengo aquí palos, ¿vale? Vale, tengo 25 tablas de madera, ok. Me sirve, me sirve, ¿vale? Uno, dos, tres. Bueno. No. Ahí está. Uno, dos, tres. Vale, y ahora... Tres palos, ¿no? Uno, dos, tres. Ya tenemos aquí nueve, ¿no? Vale, ok. Tenemos diez ya, ¿no? Ok, vale. Ahora tengo uno de trigo. Vale, vale. No tengo, no es un problema. No es un problema porque tenemos aquí... Muchísimo trigo, en verdad. De hecho, creo que lo voy a... A ver, güey. Creo que lo iba a coger ahora. Bueno, sí. Porque aquí no. Es que ya tenemos otro cultivado, loco. Ok, pues lo cogemos. ¿What? Esa sonida me da mala espina. Es mucha. Esa sonida me da muy mala espina, en serio, ¿eh? Simplemente me da muy mala espina. Y ese sonido no es bueno. Bueno, sí. other than that. No. Vamos a... Esta, ¿no? Ok Bueno, aquí tenemos patatas Esta y esta, ¿no? Ok Bueno, tenemos aquí cuatro patatas Vamos a coger aquí esto Vamos a poner aquí plantada Vale Eh, vale La semilla No sé qué hacer con ella Sencillamente No sé qué hacer con ella Ya está todo, ¿no? Ok, vale Bueno, tenemos tres patatas Que vamos a cocinar Vale Eh, la semilla la voy a coger para 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 que Hagan sus cosas Ahí está Hagan sus cosas, gracias Vale, pues no vamos nada mal En verdad, ¿eh? Ya se están procreando Venga Nacer Venga Nada que nacer Eh Otro huevo, ¿vale? Bueno Vale Vale, ok Vamos a hacer que No, no, no Ya está Hagan la procreación, por favor Oh, ya lo han hecho Vale Esta va ya la voy a romper Porque no No les hace falta Ahora no pueden escapar, ¿no? Por aquí no pueden escapar, ¿no? A ver, wey Eh, vale Esto voy a taparlo ya Porque esto es muy molesto ya, eh Simplemente Vale, vale Voy a tapar esto ya Porque es que Simplemente Me está molestando mucho esto Y no es bueno Que no me moleste tanto De hecho Esto lleva ya Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y podríamos taparlo Ya después de mucho tiempo Vale, ok Vale, tenemos ya Tenemos mucha tierra ¿Verdad? Así que De la tierra no tengo que preocuparme Vale, ok Vamos a Un poco más de tierra Vale Antes de nada Creo que voy a dormir Porque si no Vale, ok Dormimos Vale, ok Nuevo día Nuestra Nuestra querida Un survival Vale Seguimos tapando esto Porque si no Ya está Ok Mucho mejor Vale, ok Vale Ya Ah, 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 ah Ah, que han puesto un huevo Ah, bueno Muchas gracias Muchas gracias Otro huevo Han puesto huevo Vale, a ver No, no, no Pero no salgáis No salgáis Bellinitas No me sean Venga, venid aquí Venid aquí Venid aquí Venid aquí No me seáis Entrad Entrad Vale, ahora Entrad ahí dentro No, no Entrad ahí dentro Entrad Vale Vamos a hacer A ver si esta ya crece de una vez Crece Crece ¿Por qué no creces? No, no quiero crecer Checo No quiero crecer Vale Ya que tengo esto Voy a ir Voy a poner Estadrones para aquí cerca Y aquí vamos a poner a la oveja Porque a ver Porque a ver Vale, esto lo voy a sustituir por Esto lo voy a sustituir por una puerta A ver, ahí está Vale A ver, ahora Creo que Creo que era Aquí esto Y luego esta Aquí y aquí Ok Va a entrar nuestra puerta Ok Vale, ok Y vamos a meter esta puerta Acá No Amper Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga, ven Entra Entra Ahí está Entra Entra aquí Entra aquí Así me gusta Vale Este niño no sé si está saliendo o no Bueno Para asegurarme voy a poner aquí Un blanco Por si acaso Vale, ahora voy a intentar procurarlas O pueden Bueno, bueno Por ahora no ponen buena Vale, voy a seguir aquí Cocinando zanahorias Va, estas patatas ¿Dónde están hechas, no? Esta, esta sí Esta sí O no Nada, esta no se ha basado Aquí de Vale, pues Vamos a poner las patatas A cocinar Vale, vamos a poner esta aquí Y ya está, ¿no? Vale, ok Ok, pues Nada mal Nada mal, chicos Nada mal Ahí está Vale, ok Vale, pues vamos a poner esta patata A cocinar Vale, ok Y ahora pues Lo que nos queda Nos vamos a hacer pan, ¿no? O bueno, no El pan Creo que me dio malgastarlo Bueno, voy a guardar El trigo Porque nos puede servir Para otras cosas Si ya tenemos patatas Para que vamos a usar el trigo, ¿no? También es verdad Vale, tengo tres huevos No me dan ni cuenta A ver Nada, ninguno Vale, vamos a Guardar aquí Esta madera Ok, pues Chicos Vamos a Comprar un poco madera ¿No? Y para talarla Y que vaya mejor Creo que voy a usar Los SFLP Para que nos vaya mejor Al talar Para que nos vaya tan Lagueado Y no nos vaya tan A 40 FPS Y que nos vayan A unos 60, ¿no? Insisto Por favor, chicos Decime ¿Qué preferís? ¿Shaders? ¿O FPS? Vosotros decídmelo O sea, a mí jugar Con esto gráfico Me da igual Yo con que vosotros Estéis felices Con los shaders Me sirve Si esto tampoco está tan mal Vale, ok Vosotros estáis ahí, ¿no? Vale, ok Vale, vamos a Bueno, aquí tenemos Este árbol, ¿no? Sí, sí Podría tener una casa de árbol Aquí, literalmente En verdad, ¿eh? Nada, otro huevo, tío Lo que sí que es verdad Es que este shader Cuando rompes algo ¿Vale? Como podéis ver Tiene una especie De sombra amarilla Abajo Así que eso es otra cosa Que también tenemos Que tener en cuenta Nada, pero en verdad Jugar así tampoco Eso tan mal, ¿eh? O sea, a ver 72 FPS Es considerable Una calidad bastante considerable 85 FPS Madre mía, tío 80 75 Bueno, es que no va tan mal En verdad Lo que también tengo que ver Si hay choca-pick light Porque a lo mejor Eso también no puede subir Los FPS A ver Creo que estaban El low El medium El high El extreme Y el ultra Pero a lo mejor Hay light Que a lo mejor Es como un poco mejor ¿No? Es un poco más Baja Y a lo mejor Se le puede servir ¿No? Vale Vamos a operar Los arbolitos O Voy a ver si tengo Los arbolitos En casa Y luego los cogemos Vale Nada, tampoco Aquí hay otro huevo Vale, ok Voy a comer aquí un poco Vale, voy a coger aquí Voy a hacer aquí Más madera Ahí tenemos Sosamente madera Ahora Tengo que buscar Arbolitos Aquí tengo uno Ok Aquí tengo más Aquí tampoco tengo Aquí tampoco tengo Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Y aquí tampoco Bueno, solo tengo uno Quiero que me sirve Vale, ok Vamos a dejar esto Para acá Dejamos aquí Y aquí más zanahorias Ok Me sirve, me sirve Me plantamos Aquí también Ya está, ¿no? Ok Vale, vale Vale, ok Sí, sí, sí Ya os voy a comer Venga, venga A procrearse Es hora De procrear Vale Vale, voy a sacar Semillas y trigo Para que puedan comer A ver, semillas Y trigo Voy a coger Estos tres Por si acaso, vale Vale, aquí Otro huevo Lol Vale Vale, a ver si con suerte Es una gallina No creo, ¿no? Nada, no Mira, otro arbolito Vale, ok Eh, venga Come Vale Ok, vale Eh, ahora toca a las Bueno Vosotras ya estáis bien, ¿no? Si no crecen No crecen No quieren crecer, güey Bueno Ya crecerán, ¿no? Aún están pequeñitas, ¿vale? Y ahora Estas ya están Vosotras ya estáis bien, ¿no? O Ah, bueno Bueno, quieren procrear más A ver Cuanto más procrear Mejor para nosotros Así Más comida, ¿no? A ver Eh, lo que sí Siempre, siempre, siempre Tengo que dejar una Porque una ponen huevo Bueno Por si acaso, mejor dos Vale, ok Ya estamos ahí, ¿vale? Vale, ok Ahora sí vamos a buscar madera Porque es que Estos árboles no crecen Espera Aunque Creo que voy a usar polvo de hueso Para hacer que crezca más rápido, ¿no? Eh Eh Aquí tengo polvo de hueso Tengo 22 Ok, me sirve Otro huevo Tío, es que no para De poner huevos En verdad, ¿eh? A ver Crece Venga, crece ¡Hala, hala, hala, hala! Eh, chicos Eh, truco, 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 truco A ver, ¿cómo estamos? Lol Truco, truco, chicos Truco, truco Vale Ya tú también quiero que crezcas Ya está, vale Ok, vale Vamos a poner aquí esto Vale Voy a poner aquí Voy a armar esto ya con la char Cuanta más madera tengamos Mejor Pero es obvio, ¿no? Esta es más madera, ¿no? Va, esta es menos madera Ahí está Más madera Gracias por la madera, hombre Gracias por la madera, hombre Ah, y sigue arriba, ¿sabes? Lol Lol Vale, ponemos esto Ahora hay que esperar A que suelten los arbolitos Mira, ya está un arbolito esto Vale, tenemos uno Bueno Esto lo ponemos aquí Y ya no se utilizca más Ya está Ya seguimos picando este arbol Bueno O talando, como queráis decirlo Ya está, ¿no? Ok Vale, ok Eh, no No, otra es el bug de ir para atrás No, por favor A ver A ver, no, no Vale, ya está, ya está, vale A veces se queda atascado No sé por qué Y esto no se puede Ah, bueno Pensé que se podía Hacer poco de uso para eso Pero no Vale, ok Ya tenemos Ya tenemos 28 madera Vale, ya tenemos bastante madera, ¿no? Ok, vale Ahí hay otro zombie Y otro huevo Madre mía Están Están a tope, eh Las gallinas Chicos, chicos, chicos Eh, truco, 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 truco Eh, ¿qué acaba de pasar? Es verdad Güey No, tío, la gallina La gallina, la gallina No, 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 no A ver, a ver Y, y, y me dan Ahora las maderas, ¿sabes? A ver, venga Venid, venid, venid Venid todas Venid todas aquí Venga, reunión Reunión de pollos Venga, venid aquí Venid aquí Todas venid aquí Dieron una Ahí está Ahora Entrad Ahí dentro de todas, por favor Entrad 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 Venga, entra Ahí está También Entra Ahí está, venga No, no salgas, no salgas Entra, no A ver, entra Entra, güey Ahí está Ahora, con cuidado No, no A ver, güey Entra Tú entras A ver, entra aquí Vale Al fin, vale Vale Ahora, a ver si se procrean No quiero procrear tampoco, oye Venga, crece Tienes que crecer Tienes que crecer A ver Más que crecer Creo que Creo que simplemente Aceleramos el tiempo Bueno, disminuimos el tiempo En el que tienen para crecer Pero bueno Tenemos ya cinco huevos Lol Vale, vale Sí, vamos a dormir ya Porque si no Venga, vamos a dormir A mimir It's mimir time, chicos It's mimir time Vale, ok Ya estamos Ahora Cuatro huevos Nada 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 Un pollito Otro pollito Va, vale, vale A ver Tenemos semillas Tenemos aquí Esto Venga, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, pollito Ven aquí Pollito bueno Ven aquí Ven aquí Venga, ven aquí Con cuidado Ven aquí Ven aquí Ahí está Vale Lol Chavales Chavales Pollo Truco Truco Ah, bueno Vale A ver, a ver Con cuidado A ver, aquí Ven 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 aquí Ahí está Vale, ok Vale, ok Ya tenemos aquí Más arbolitos Ok Y un palo Bueno No sé Podemos salir Ah, tenemos ya Tres Vale, tenemos aquí Patatas Más zanahorias Ok Vale, ok Ahí tenemos Más trigo Que no voy a coger Por ahora Vale Venga Haga la criación Por favor Haga la criación Ya no creo Porque ahora ¿Qué hace Este bollito, tío? Eh, ¿qué hace Este bollito? Vale Eh, no quiero matarlo Porque es no Vale, eh Sí, 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 sí También te iba a dar comida Lo siento, lo siento Se ha moído Vale, otro arbolito Ok Me sirve, me sirve Vale A ver Ahí está Vale, lo ponemos aquí Vamos a abrir también esto A ver, chicos Estamos consiguiendo esta madera Toda esta madera Porque quiero Quiero ir a la aldea ¿Vale? Con muchísima madera Para hacer los palos Entonces, ¿vale? Ahora Vamos a poner aquí esto También esto Ok Vale, tenemos esto Esto Y esto Más palos Y esto Más palos Lo Tenemos Eh Si yo y yo Tenemos demasiadas palos Bueno, pues chicos Mirad por donde Aquí está la manzana Mirad por donde, chicos Que empezamos Con un pollito Con un Un huevo Gracias, vale Otro huevo Vale Mirad por donde Que empezamos Con un pollito Una gallina Bueno, vale Un pollito Un Un cerrito Y todo esto Bueno, dos cerritos Y ahora mirad Todo lo que tenemos, chicos Que tenemos todo esto Una crianza increíble, eh Vale La abeja creo que Se puede provocar sola, ¿no? O O necesito algo No sé Vale Tengo familia No me hace falta Vale Creo que voy a ir con todos Estos palos a la aldea Y vamos a ver Si con suerte Nuestra aldea no sigue vivo Vale Está así De movimiento De las hojas, eh Va Un creeper Ok Muere Vale Vale Aquí huesos Ok Me sirve Me sirve Vale Vale Los caballos se les trae con Vale Un caballo creo que también Podría traer, eh Sí, sí Los caballos, sí A ver Que a lo mejor se quedan aquí Pero igualmente Tenerse un poco más cerca De mi casa No está nada mal, ¿no? Vale Yo espero que sigan aquí, ¿no? Vale Aquí está Vale, vale, vale Señor aldeano Hoy vengo De visita Gracias, vale A ver Tenemos que ir Traerando aquí Poco a poco Vale Ok Vamos a poner Dos palos Uf Nos vamos a forrar Enmeradas hoy, eh Vamos a ver Enmeradas Tenemos aquí, ¿vale? No, no A ver Eh, chicos Nos vamos a forrar Enmeradas Enmeradas Vale Vamos a estar ahí ¿Ok? Vale Vale Ya nos ha anulado La oferta Y eso no es bueno, chicos Ahora Eh, vale Eh, vale Aquí por Uf Vale Ya nos ha anulado La oferta, chicos Eso no es bueno Vale Ok, vale A ver Ahora Tenemos 17 esmeraldas Uf Tremendo Tremendo Vale, vale Ah, nos da flechas O A ver Que por el hecho No me da alcanza Vale Esto es todo Vale Vale Ahora Vamos a esperar Que opere con su mesa Vale Ya me ha mejorado ¿No? Vale Vale No me he encantado Con la irrompibilidad Dos Eh No me renta Sinceramente A ver Es un experto Ahora Puede subir más Creo, ¿no? Si reaprovisionan Dos veces al día Ah, bueno A ver A ver Ok, vale A ver Por Es que a ver Nuestra entrada principal Ya no está Así que eso no es bueno Chicos Esto no es bueno Esto no es bueno Vale Con la irrompibilidad Nos dan 16 flechas Pero nos dan No nos da mucho nivel Voy a seguir usando este Bueno Uy Vale Ha subido mucho nivel Ok Vale Ok Vale A ver Sé que tantas ballestas No nos van a servir para nada Pero A ver Igualmente O sea Eh Ah Si te la flecha La YXD La vieja La YXD A ver Que tantas ballestas No nos van a servir por nada Pero A ver Eh Esa aldeana Está bien Aunque creo que la he fastidiado Porque esa esmeralda Podría haber Podría haberla Comerciado con otro aldeano Es que yo tampoco pienso Morí Morí Muerto Vale, ok Vale Vamos por aquí Ok Y ahora sí Vamos a nuestra casita Con nuestros pollitos Vale Aquí estáis ¿No? Vale Ok Eh Vale Eh Vale Ok Vamos a comer nuestras patatas Nuestras patatas Nutritivas Vale A ver Eh Vamos a dejar aquí Ok Vale Cuatro patatas Ok Ese también está ¿No? Vale Más zanah Estas zanah No están ¿No? Vale Las zanah No están Las zanah No están Vale Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Ok Vale Esto vamos a coccionarlo Aquí por ahora Ok Vale Vale Vamos a guardar Todo esto por aquí No Aquí no Aquí no Ahí está Uy Va Ya está Truco Vale No Los palos No los palos No Las flechas Si Ok Vale Bueno pues Tengo muchos palos Y no sé qué hacer con ellos XD Bueno pues voy a guardarlos aquí A lo mejor Necesito palos para otra cosa Va esta pala de hierro Vale Y repito tres Y eficiencia dos Vale Eh Chicos Merece la pena Merece la pena repararlo Ahora ¿Cuánto me cuesta repararlo en verdad? A ver Eh Me cuesta cuatro Bueno Ah pues chicos Ya tenemos aquí esta espada Ah esta espada Ya tenemos aquí esta pala Que está bastante bien Y repito tres Eficiencia dos Bueno Bueno pues chicos Nada mal ¿no? Nada mal ¿no? Estamos bien Estamos bien chicos Estamos bien No vamos nada mal Vale Las palas voy a guardar En el sitio de las palas Aquí Está Aquí donde tengo todo esto Del trigo Vale Voy a alimentar ya A mis criaturitas A ver Vamos a alimentar A Vamos a alimentar A la oveja ¿Puedes procrear ya? Por favor Que no procreas Vale Eh A las ovejas también hay que alimentarlas Haga la procreación Vale Y al hacer Tanto hay que alimentarlos ¿no? Vale Haga la procreación Listo Vale Ok Ahora Creo que iba a intentar buscar caballos Pero antes de eso Tengo que Eh Hacer Más vallas ¿No? Vale Voy a dejar aquí esta patata Que se caliente Vale Tengo Vale Eh Aprochando los palos Que he desperdiciado Pues Bueno voy a coger estos ¿No? Vale Voy a coger aquí Estos palos Me sirven Vale Voy a coger Esto Ok Eh Los de siempre ¿No? 9 1 2 3 4 5 6 Y aquí 3 palos 1 2 3 Vale Y ahora vamos a hacer La La puerta Solo una Ya está Ok Vale Vale Esto que vamos a ponerlo A la izquierda De mi casa No Aquí no Aquí no Aquí no A ver si tengo la esta ¿Verdad? Aquí vive A ver Esto que voy a ponerlo A la derecha De mi casa A la izquierda Ahí está Vamos a ponerlo Aquí está bien ¿Vale? A ver Aquí Ok Vale Tengo que repararse Con tierra No A ver Con cuidado Ahí está Vale Ok Aquí tenemos esto Vale Eh ¿Qué voy a hacer de ahora? Ah Sí 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 Vale Eh Aquí tengo tierra Acá tengo tierra Ok Me sirve Vale Vale Vamos a poner aquí Esto por acá Es que de verdad Porque hay tantos Crepes que intentan Hacernos la vida imposible En Minecraft Ok Vale Vamos a ir poniendo Por aquí esto No Ahí no Ahí está Vale Vamos a poner por aquí Esto Ok Ahí está Bueno Vamos a poner esto por aquí Ahora sí Vale Eh Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Bueno Para un caballo Quizás esté demasiado pequeño Vale 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 Creo que voy a abrir esto un poco más Voy a poner a lo mejor aquí Está bien Vale Vale Voy a ponerle ahí Para que se pueda ver un poco más ¿No? A ver Cuanto más se pueda ver Mejor Vale 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 Rompemos esta Para que voy a entrar aquí El caballo Vale Pues chicos La luna ya está subiendo Y vamos a dormir ya Porque si no Vale Dormimos Y mañana vamos a por el caballo Bueno pues No vamos nada mal Eh Vamos 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 muy bien Lo que sí siento Que me he quedado estancado Porque no No encuentro las fortalezas Ni nada Pero bueno Chicos Tranquilos Que todo llegará Cuando me pase el tiempo Vale Tengo semillas Uff Que por si acaso Los pollitos Se me van Por si acaso No es que semillas ¿No? Vale A ver Con cuidado No Es que ¿Ves? La persona quiere Estar las señas Ven aquí Vení aquí Eh Hola 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 Bro Que Que Están venidos Todas Falta No falta No falta No falta Ah bueno Venga Vení aquí Vení aquí Vení acá Entrad 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 No Entrad Entrad aquí Entrad aquí No Ahí está No 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 Por favor No Vení aquí Ya Ya Tranquilos Venga Entrad aquí Entrad 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 aquí Entrad por favor Ya está ¿No? Vale A ver Ahora Empuja 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 Venga 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 Entra Ahí está Vale Ahora Que bloqueen un poco más A ver si crece ya Tienes que no crecen No crecen Crece ya Es que no creces Tienes que crecer Come semillas Come semillas Crece Crece Nada No creces Chicos No creces Vale Vamos a hacer Vale Ok Ya está Y aquí tenemos Esto para que crezcan un poco más Vale Vale Me voy a llevar esto Para traer los caballos Me voy a traer Creo que a dos Solo con dos Estoy bien Otro pollito Este debe matar Porque está solo Gracias Vale Se traería con esto ¿No? No vienen Pues no Nos atraen Con trigo nos atraen Pues no Pues vaya Esto era para que recuperase bien ¿No? Va chicos Antes de matar el caballo Creo que voy a intentar Pescar Porque Pescar una mutera Me metría muy bien Así que Creo que tiene una balsa por aquí Y una caña de pescar Así que chicos Vamos a agarrarla Porque nos vamos de pesca Vale Ok Ok Pues nos vamos A pescar chicos Pensaba que se podía Atraer con él Con él Con eso Pero al final no Vale Aquí tenemos Esto ya ¿No? Vale Vale Voy a guardar aquí la madera Si Voy a guardar una madera Vale Los minerales también Me los voy a guardar Vale Los minerales también Me los voy a guardar Tengo de los minerales Que es así Más lógico ¿No? Vale Las flores Por eso Que es jardinería Junto a esto Vale La pólvora Creo que aquí tengo Tiene pólvora ¿No? Vale Esto voy a poner Por donde están las flechas Aquí está Vale Lo ponemos ahí Vale Tenemos cinco huevos Otra vez Madre mía Tío Nada Ninguno Vale Aquí tengo más flores Vale Aquí tengo más carbón Vale Metemos aquí El heno Bueno El trigo Mejor dicho La tierra también Ok Vale Voy a poner la colección Este pollo Vale Ok Vale Me voy a guardar El carbón Me lo voy a llevar Por si acaso La andesita no la necesito La mazana tampoco Bueno Los palos De la madera En la tacha Por si acaso Me la llevo Ok El tista tampoco Esta también me la llevo Por si acaso Vale Vale Esto lo voy a dejar aquí Ok Vale Tampoco necesito la valla No Bueno Ahí está Vale Los huesos tampoco Creo Vale Ok Dejamos aquí los palos Chicos Y nos vamos con esto Ya Si de una vez Vale Y al último Ahí está Vale Chicos Pues nos vamos con esto A la A pescar Pero si Necesitamos obviamente Nuestra caña de pescar Aquí está A ver dónde está A ver dónde está Espérate que no la encuentro Vale Aquí está Y también necesito El bote ¿No? A ver dónde está el bote A ver Aquí está Vale Ok chicos Bueno pues vamos a dormir Y nos vamos a explorar ¿No? Va chicos Pues nos vamos a explorar Aunque también podría buscar una oveja Pero es que una oveja ¿Por qué no creo que hayan? Ah Voy a dejar de saltarme la ventura principal Y me voy a ir ya A pescar A ver si encuentro algo Una montura Principalmente Si con suerte A ver Pecamos una montura A ver Para aumentar las posibilidades De que nos toque una montura Tenemos A la loco Que va a pescar esta agua A la loco Vale Para aumentar las posibilidades De que nos toque una montura Tenemos que irnos más adentro Es decir Que tenemos que subirnos aquí Y ir por aquí Muy por aquí Vale Más o menos Aquí está bien Ok pues vamos a pescar A ver La última vez conseguí La última vez conseguí El arco este OP Y a lo mejor esta vez consigo Una montura Que estaría muy bien Sería genial de hecho Pero en fin Vamos a ver si con suerte Nos toca algo útil aquí Una montura Si es posible por favor Por favor Ni me eso Si me estás escuchando Dame una montura Por favor te lo pido O una caña de pescar Con suerte Algo así Para pescar una montura Con una montura Me conformo Cualquier cosa que me haga Conseguirla más fácilmente Vale Un pez Tanto tiempo espera para un pez Bueno En fin No nos vamos a acabar Por eso Ok pues sigue Sigue esta pesca Creo que voy a pescar Hasta que se brópa la caña O no sé Es que creo que Eso va a tardar mucho Vale venga Seguimos aquí Otro pescado Bueno seguimos aquí Tranquilos A ver En las nuevas actualizaciones En la que estoy jugando Que es la más reciente En la 1.16.5 Es fácil encontrar Montura Pero no sé qué pasa Que no encuentro No sé qué pasa Que no encuentro Pibe No encuentro Pibe Pibe No encuentro Pibe No sé qué pasó Ahí está Otro pescado Bueno Vamos a parar aquí Hasta conseguir Una montura Si es que la conseguimos Claro Ojalá Otro pescado Tío A ver Venga Algo útil Algo útil Algo útil Venga Venga Tío bonito horizonte Venga Algo útil 94 FPS LOL 97 Uff Está bien Está bien Venga Algo útil Algo útil Venga Dame algo útil Por favor Una montura Lo que quiero Solo quiero una montura No pido nada más Buena montura Lo único que pido Buena montura Vale Una caña de pescar Vale Chicos Chicos Vale chicos El universo Nos ha escuchado Vale chicos De lujo De lujo Chicos De lujo De lujo Vale Nos quitamos De la barca Vale Rompemos la barca Vale chicos Como os digo Por favor chicos Hablado del universo Porque el universo Siempre se escucha Aunque no responda Siempre se escucha Vale Ok Ya tenemos aquí esto Vale Vale Voy a poner La caña de estos peces Vale Ok Uff A ver Tiene atracción marina Bueno Atracción 2 Y su tema marina Vale Ponemos esto Y vamos a repararlo 2 Y si lo cambiamos de lado Eh 18 Lol Mejor Mejor Vale 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 Chicos Vamos a pescar con esto Y vamos a ver que pasa Pues estoy nervioso Estoy nervioso Vale chicos Pues aquí tenemos nuestra caña Y bueno Voy a poner También esto Vale Estos ya serán cocinados No 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 Ahí tenemos esto Cocinado Ok Vale Ok Pues bueno Voy a esperar antes A que me de esto Vale Voy a esperar antes A que me de Estos dos salmones Son ricos en vitaminas A ver si salen ya Venga Venga salid ya Salid ya Salid ya Salid ya Wey Se ve chulisima la fogata Eh Ahí está Uno Y el otro Venga Sal ya Sal ya Sal ya Saloncito Ahí está Vale chicos Pues vamos a pescar Con nuestra nueva super caña OP Y estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Yo con que nos dé una montura Estoy feliz O sea Simplemente con eso Estoy feliz Así que Bueno Vamos a poner aquí esto Ok Ponemos aquí esto Vale Entramos por aquí adentro Vale Vamos a ver si aquí está bien Aquí está Vale Tenemos nuestra caña de pescar nueva Que repito Tiene atracción 2 Y suerte marina Uff Se viene Si conseguí algo bueno Me pueden dar libros encantados Una armadura de cuero encantada Me pueden dar cualquier cosa aquí Vale Un pescadito Bueno No perdemos la ilusión Lo que también tengo que tener Lo que también tengo suerte Porque no tiene Encantamientos De De desvanecimiento No hay nada de eso Así que Está bastante bien Ojo Nada Otro pescado Bueno Esto Esto persistimos No sé si lo he hecho bien Si esto Si no nos rendimos No traerá algo bueno Bueno un poco de cuero No está mal Pero venga por favor Una montura Solo una montura Con una montura estoy feliz Solo una montura wey Nada Un cuenco tío Un cuenco No sé para qué lo voy a usar Pero bueno Venga Dame algo bueno Algo útil Algo útil Venga algo útil Venga 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 Ahí está Nada Otro pescado tío Suerte marina 2 Y detracción 2 Es que debería estar bien Pero es que no No sé por qué no 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 entiendo su eficacia Si es que nos ha dado Un cuenco Y cuero Y ya está Nada Nada más útil Creo que me han estafado Chicos Me han estafado Vale chicos La luna empieza a subir Eso no es bueno Vale vale Pescamos esto lo último Y nos vamos a casa Vale Pues luego No sé para qué No sé para cómo va a servir Pero bueno Y creo que voy a hacer Aquí un embarcador En verdad ya Chicos Porque es que Así estar Todo el rato No No me llama mucho la atención ¿No? Venga Venga Voy a dormir ya Porque si no Bueno Aparece los zombies Y mobs Y todo eso Y eso no es lo que quiero yo Ahora Va a empezar Aparece los zombies Ok Venga Venga Durme 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 Venga Durmete 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 Cama Truco Chicos Cama Truco Voy a hacer el Cama Truco Chicos Cama Truco Chicos Cama Truco Ahí está Cama Truco Cama Truco Chavales Vale Vamos a dejar Su sitio Vale Ok Vale Voy a usar un poco Más de madera Para Poner ahí Unas cuantas Cosas Vale De hecho ¿Cómo se hace Una lámpara ¿Cómo se hace una lámpara? Puedo hacer una Para declarar un poco A ver Una lámpara Una lámpara ¿Cómo se hace una lámpara? Eh ¿Dónde está la lámpara? Esta, ¿no? Vale Un parol Bueno Se hace con pepita de hierro Y una Antocha Ok, vale En la lámpara Ayer ¿Cómo se hacía? A ver Con hoy yo no me lo puedo hacer O No sé Ah, vale Ok, vale Vale, bueno Pues voy a hacer dos Y dos antochas Necesito, ¿no? Bueno Entonces No tengo Ok, vale Ponemos aquí esto Así Redando, ¿no? Y luego Dos antochas, ¿no? Ok Vale, pues ya está Chicos Ya tenemos esto, ¿vale? Y ahora Vamos a correr esto Vale Un creeper, ok Ok, chicos El creeper manchio Quiere matarnos Nos quiere No, no explotes Dos No, no Vale, vale Eh Para evitar Que se explota Prefiero que dañe En la zona Que nos quiten Terceado en ella, ¿no? No Explotó, chicos Explotó Buah Bueno, pues vamos aquí A nuestro A nuestro Inmenso mal Porque estamos en una isla Creo, ¿no? Vale, otro creeper, ¿vale? El zombie es tonto Porque quiere Quiere matarnos Y por intentarlo Va a morir No No, güey Ya Oh, bueno, bueno, bueno Vale, vale Creeper Vale, le doy la gracia Por hacer eso Porque creo que voy a hacer Aquí mi embarcadero A ver Eh, vale, ok Vale, voy a tapar Esa zona No, sí, no, sí, no Ahí está Vale, voy a tapándolo así Con cuidado Ahí está, vale, ok Tapamos hasta por aquí Debajo también O bueno, nada Ah, eso no hace falta, ¿no? Ok, vale Solo por aquí arriba Vale, creeper Gracias por hacer eso Porque eso Me va a permitir Tener mi embarcadero aquí No sé cómo hacerlo Gracias, creeper Garcías Vale, ok Los tendemos un poco más Unos No sé Unos A ver Unos cinco bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh, no, no Va Vale, lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale, estos de aquí sobran Vale, estos de aquí sobran Ok, vale Ok, vale Vamos a rellenar esto Ok Vale, ok Ahora podría poner Vallas por aquí Y poner, por ejemplo La La Está colgando, ¿no? Sí, poner Darlo, vale, vale Ok, chicos Creo que ya sé cómo voy a hacer mi Creo que ya tengo una idea De cómo voy a hacer mi Ya tengo una idea De cómo voy a hacer mi Mi embarcadero Ok Vale Necesito Necesito Aquí está, vale Un, dos, tres Yo creo que con Seis Ahí está Con nueve me sirve Un, dos, tres Vale, ahí está Necesito 10 hechos de esto, ¿no? Aquí tengo 10 Ahí está, vale Ok Vale, bueno Está aquí, ok Vale Ahora ponemos aquí Eh Uno, dos, tres No Tres Uno, dos, tres Así 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 Bueno Dos, tres Cuatro Ahí está Ahí está, vale Ponemos aquí cuatro Ok Me sirve, vale Y Vale, ok Creo que el gasto ya Tengo suficiente, ¿no? Vale, ok Vale, vale Vamos a A ir aquí Y creo que podría Quedar bien No sé No estoy seguro Pero bueno Podría quedar bien Podría quedar bien Vale, ponemos por ejemplo Por aquí Vale, vale Necesitamos más Necesitamos más Sí, vale Yo creo que con 12 más Me sirve Me sirve Me sirve ¿Cuántos cueros Amor han cuestionado? Ah, bueno Bueno Cuero tres No está mal No está mal Vale, voy a seguir Buscando Voy a seguir Haciendo esto Vale, a ver A ver Tengo un palo Vale, voy a coger aquí Más madera Y más palos A ver Aquí está, vale A ver Uno, dos Uno, dos Tres Vale Que ya que Todo está bien Uno, dos Tres, cuatro Yo tengo otros 12, ¿no? Vale, ok Ya está A ver No sé si va a quedar bien Pero en mi mente Está bien En mi mente Quedaría bien No estoy seguro Pero podría quedar bien A ver Lo primero que tengo Ah, mira Puesto un huevo Lo primero que hay que hacer es Intentar subir aquí arriba Me sirve Vale, suben por aquí Y ahora vamos a poner aquí Esto Ponemos ahí Esto Vale, eh no Ahí está, vale Rompemos esto Vale, si puedo subir otro mejor, ¿no? A ver Voy a intentar subir otro bloque Ahí está, vale Ponemos aquí esto Ahí esto, vale Y ahora lo unimos Vale, ok Ah, tengo que poner 3F Vale, vale Oh, bueno, no, 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 no Voy a dejar así Porque parece como decorativo, ¿no? Vale Me sirve, me sirve Ok Oh, bueno, no, no A mojar no, a mojar no A mojar no Voy a dejar así sin más Vale, voy a poner a calentar esto en mi casa Y voy a ceder un parón más Y ya se Ya está casi terminado esto Uf, el vídeo ya ha durado una hora, ¿eh? Ya estoy Ya están empezando a durar muchos mis vídeos, ¿no? Están empezando a durar muchísimo Vale, voy a dejar esto aquí Meto aquí el carbón Por si acaso, vale Eh, vale Necesito otra Otra espejita de hierro Bueno, solo con una me sirve Vale, ok Y una tocha Tenemos una tocha aquí, ¿no? Vale Ok, ponemos aquí esto Tenemos ya esto Lo rodeamos aquí Vale Y una tocha, ¿no? Vale, tenemos 3 faroles, chicos Ok, chicos Pues nuestro 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 puerto ya está terminado, ¿vale? No está No está nada mal No está nada mal Vale, pues chicos Como podéis ver Nuestro puerto ya Está Terminado Ahí está Nada mal, nada mal, ¿eh? No, no queda nada mal A la vista, ¿eh? Luego por la noche Tiene que estar bien, creo Y la barca la voy a dejar Aquí Ok, vale Pues vamos aquí, ¿no? Va, chicos Pues vamos a ver si conseguimos Algo más útil, ¿no? Bueno Vamos a quedarnos aquí Y vamos a ver si con suerte Pescamos una montura Que ya sé que estoy Me he pasado con la montura Pero es que de verdad, chicos Que la necesito Es que la necesito Nos puede servir Para montar un caballo O nos puede servir Para un strider En el nether Que también puede ser muy útil Venga, venga, venga Venga, pesca algo útil Pesca algo útil Ojo No, un pez de globo Un pez de globo Nos sirve para A ver, si tuviéramos Un soporte de pociones Que se hace con barras De blaze y piedra Si lo tuviéramos Podríamos hacernos Una poción de Una poción acuática Para aguantar en el agua Pero como no tengo Pues Un palo Un palo es útil Un palo es útil A ver, un palo Me lo hago yo Re fácil, güey Un otro pescado Bueno A ver, se supone Que debería estar Cosas mejores Pero no sé Qué pasa Solo pide una montura No me digas Que solo se puede Coger una montura En vez Porque me muero ¿Te imaginas Que solo se puede Conseguir una montura Pescando en vez No, literalmente Me muero O sea, me muero Me muero, güey Me muero Me remuero Me remuero, güey Venga, algo útil Algo útil Algo útil Una etiqueta Una etiqueta de nombre Vale, 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 vale Esto No sé Para qué voy a utilizarlo Vale, creo que ya se Vale, chicos, chicos, chicos Oh, no, no, no No, mejor no Mejor vamos a guardarnos La para algo útil A ver Venga Algo útil Danos algo útil Algo útil Ahí está Bueno, pues ahora No hemos conocido nada Vale, chicos Pesco una vez más Y luego os enseño Una cosa De Minecraft Que es una especie De secreto Que no sé Si la gente conoce A ver si esto carga Venga, venga, venga Bueno, a ver si esto carga Estoy pesado con cargar, eh A ver si me dan Algo ya Una montura Preferiblemente Por favor Una montura ya Por favor Ya, güey ¿Un arco encantado? Ah, bueno, no, no No, no Pensé que era mejor Pensé que era mejor El arco que tengo Es mejor, sinceramente Vale, ok Vale, nos ponemos aquí Vamos a dejar aquí El barco Vale, vale Pues Os voy a enseñar un truco Que no sé si conocéis, vale Que, a ver Es con la etiqueta de nombre, vale A ver Les voy a enseñar aquí Muy fácil, vale Si ponemos aquí La etiqueta de nombre Y le ponemos de nombre Jeff Y un guión bajo, vale Ahí está Si le ponemos Jeff Y un guión bajo Vale Tenemos esto, ¿no? Jeff y un guión bajo Vale Si se lo ponemos A una oveja Como podéis ver Es multicolor A ver Que esto no influye En la lana Porque la lana Esquilemos Donde la esquilemos Va a seguir siendo blanca Pero No quita lo guapo Que está, ¿no? Vale Ok, pues Vamos a dormir ya Venga A dormir A dormir ¿Cómo que ya no es de noche? ¿En serio? Ya será de noche Duérmete Niño Duérmete Ya Que vienen zombies Y te matarán Duérmete No, 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 no Nada, chicos No nos dejan dormir A ver Después de cenar Sí Ah, pues sí Había que cenar X, C, 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 C Vale, pues A ver La maldición De desaparición Básicamente Como su propio nombre Indica Desaparece con el tiempo Bueno, desaparece Con cualquier uso O sea, básicamente Te puede desaparecer En cualquier momento Y eso pues tampoco Es que sea tan útil Que digamos, ¿no? Y encima Que ya tengo un arco Con irrepibilidad 3 Y aparte Con poder 4 Y aparte Con Retroceso 2 Vale Vamos a empezar A pescar aquí Pero aquí tiene pinta De haber algo bueno O algo útil Creo Bueno, voy a pescar Más lejos Por si acaso Nada, un pescado Bueno Bueno Me sirve Pero preferiría Algo más útil Güey O sea, una montura Ya, por favor Solo quiero una montura No pido nada más Güey Solo es una Me muero Solo pido una montura Ya, güey O sea Solo es una montura Solo es una montura Una montura, güey A ver Venga, venga, venga Venga Venga, venga, venga Algo útil ya Una montura Por favor Ya me conoces Universo Una montura Por favor O bueno También nos podrían dar Un libro encantado Creo, ¿no? Bueno Dame lo que sea Mientras no sea un pez Ni un cuenco Ni un palo Nada, otra pescado Tan pesado con las pescadas Eh Venga Venga, güey Venga No, man Tú, tío Ahí está Nada, otra pescado Es que no nos dan nada útil, eh Otra pescado A ver, universo Si no me das un pes... A ver, sí A ver, universo Escúchame, por favor Escúchame Si no me das algo útil Eres gay Eres gay Si me das algo que es un pescado Eres gay Si me das pescado Eres gay Técnicamente No es pescado Vale Si me das algo OP Eres heterosexual Es decir, te gustan las chicas O lo que sea Vale, pues no Es gay, chicos El universo es gay F F por el universo Aunque bueno A lo mejor eres gay O sea, no podemos Quejar No te la hora De ser heterosexual Todo el mundo, ¿no? A ver, venga Danos algo útil Danos algo útil, universo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Algo útil, por favor Algo útil, por favor Venga, venga, venga Venga, venga Venga, algo útil Algo útil, venga Por favor, güey Por favor Ojo Nada, otro palo, tío Es que los palos No nos son útiles, güey Eso no me es útil Eso no me es útil Eso no me es útil Venga, venga 112 FPS Madre mía Algo Venga Algo útil, universo Algo útil Venga A ver, universo Tampoco te pido Que me des una Playstation 5 Aquí del mar Pero lo que se te pillen Por favor Ya, la maldita Montura Solo la montura Bueno Con que me des algo encantado O una montura Me sirve Ya está Una montura O algo encantado Con que me des unas dos cosas ¿Te imaginas que me da una espada? Aquí Vale, voy a pescar esto Me voy ya a la cama Y vuelvo aquí Y esta vez voy a ir Mucho más lejos Vale, voy a dejar Este barco Ok, vale Vale Me salgo de mi barca Vale Ok, chicos Lo siguiente que voy a hacer ahora Va a ser básicamente Volver Aquí Voy a volver Vamos a volver A la terrasita ¿No? Vale A ver Voy a guardar aquí Esto Estas vallas Las voy a guardar Aquí la madera también Esto también Vale La taza La taza me la quedo Vale, voy a guardar Cuero tengo aquí ¿No? Ahí está Tengo un sitio de cuero Vale Tengo aquí 8 veces de globos ya Voy a guardar aquí Vale, bacala crudo Bueno Vale, ok Bueno, voy a dejar aquí El bacala crudo Y el Bueno, el salmón también Ok, chicos ¿Vamos a dormir O no podemos dormir aún? Vale, bueno Eh Voy a hacer esta caña De pescar Porque tengo que reparar esta Una caña de pescar Se hace de la siguiente manera, chicos Pues para que no sepan Era Básicamente Ponéis aquí Tres palos Y dos de hilo abajo Ok, vale Ya tenemos esto Ok Guardamos ya Los hilos Por un momento Pensé que se estaba muriendo En serio Me ha asustado mucho Me ha asustado mucho Vale Eh, ya está, ¿no? Vale Eh, ya están cocinadas Estas cosas Ya está, ¿no? Vale Yo voy a cocinar también Vale Ok, ¿se puede comer algo más? Ah, bueno Vale, ok Ok, pues ¿Qué iba a hacer ahora? Ah, sí, sí Vale, vale A ver Lo primero voy a Ya he dormido o no Ah, sí, sí Ya he dormido, ¿no? Sí, sí, vale A ver Bueno No sé si he dormido Chicos Eh No sé O sea Eh Estoy perdiendo la memoria Chicos No sé No sé dónde estoy A ver Lo primero voy a Así Voy a reparar La caña de pescar Tres Y se lo cambio Diez siete Lol Vale Ok, la reparamos Vale Y vamos a dejar esto aquí Ok Vale Vamos a unir más salmones Ok, chicos Vale, tenemos aquí nuestra espada Vale, ok Tenemos aquí nuestra armadura Ok, vale Eh, vale Creo que había La retenida otra vez Zanahorias Y semillas, ¿no? Ok Y aquí tengo esa, ¿no? Vale A ver Que sí Que ya voy Que ya voy Venga, chicas A desayunar Que tendréis hambre, ¿no? Bueno, chicos Chicos Yo sé que sois Vale, ya está Ahora los cerdos Venga Aliméntense Aliméntense Lol Esta, ¿no? Vale Y a ti Pues con esto, ¿no? Básico Eh Creo que voy a intentar Buscar otra oveja Porque es que En serio Que es que A ver Yo creo que tendría que haber Una oveja por aquí, ¿no? A ver No creo que vengan solas, ¿no? O sea No me parece muy coherente Que vengan solas Las ovejas también A ver Vamos a buscar por aquí Porque por aquí No he buscado mucho Que digamos He buscado el cerdo y la oveja A ver Eh Vale, aquí otra oveja Vale, vale, vale Ven, 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 ven Vale, chicos Ya tenemos más ovejas también Ok, chicos Ya tenemos nuestra granja completada Bueno, nos faltarían vacas Pero tampoco importamos A las vacas, ¿no? Vale, tenemos ya pollitos Tenemos Cerdos Y tenemos Ovejas Ok, chicos Nada mal Nada mal, chicos Nada mal No está nada mal No está nada mal Ven aquí Vamos Te voy a presentar A tu futuro novio O novia No sé si eres chico o chica A ver Es una oveja Es una una oveja No sé qué será A ver Ok, venga A verte Venga, entra aquí Entra aquí Entra, ahí está Venga A ver Entra Entra Está dentro, ¿no? Vale Y ahora a criarse No, no, no What? What? No, no, no Entra, entra No, entra Ahí está Vale Y aquí tenemos que crecer Crece Niño Come Crece Come y crece Niño Come y crece Come y crece No, no quiero crecer Bueno, pues chicos Ya tenemos aquí nuestra Nuestra granja No, man Tremenda granja ya, ¿eh? Ya tenemos aquí Cerdos Tenemos muchísimos Tenemos ya muchísimos pollos Venga, ya Hagan la Bueno Es que estos nunca nacen Es que la verdad Que nunca nacen Es que No quieren crecer Porque les gustan mucho Las semillas Y pues eso Que no quieren crecer No, o sea Quieren ser niños A ver ¿Quién quiere ser uno de estos? Pues nadie, ¿verdad? Pero bueno Vale, ok Vale, ok Vale, ok Si pegamos así Vale Vale, eh Creo que voy a coger Mi primera recompensa No hay que matar No hay que matar No hay que matar Ya, ya, ya Ya, tranquilo Tranquilo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Voy a matar nada más Ya está, ¿no? Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está Solo había venido a Bueno, ah, pues Ah, pues no tienen crecer, wey A ver A ver ya Nada, que no se quieren reproducir Estos, ¿no? Vale, ok, vale Ok Tranquilo, que siguen vivos Siguen vivos, vale Ok, lo que también tengo que Bueno A ver, ya tenemos aquí Estos pescados, ¿no? Vale Vamos a ver también Los tirotos aquí Ya está, ¿no? Vale, ok Ok, pues Ya vamos a dormir, ¿no? O Eh, en serio que sí Ya está, en serio A ver, ¿es de día o de noche? Si puede ser que ya va a ser de noche, ¿no? A ver, eh Creo que voy a Eh, vale, chicos Voy a esperar a que se esté caliente ya Vale, ok Voy a esperar a que se esté caliente esto Y bueno Aunque de hecho, chicos Creo que voy a decorar un poco esto, ¿vale? De la siguiente forma A ver, ¿cómo se hacen las cadenas? Bueno, no ¿Eran cadenas o cómo era? A ver cómo era Es que quiero hacer una cosa Esto, esto, esto Vale, barato de hierro Vale, vale Vale, se lo voy a coger esto Solo con 6 me sirve Está, vale, vale Ya está, vale Y ahora me los hago Ok, vale A ver, a ver, me tengo que hacer más fogatas A ver, eh ¿Cómo se hacen? A ver A ver ¿Cómo se hacen las fogatas aquí? De, 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 de A ver, voy a dormir lo primero Lo primero vamos a dormir Dormimos Ok Va, ya está Ahora, lo que quiero hacer era A ver, mi visitor Vocaliza A ver, tengo palos Vale Y vale Pues eso necesitaba También madera, ¿no? Vale Necesitaba 3 bloques, ¿no? Entonces necesito 9 Vale, vale No muera No muera No, 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 no No muera No muera Va, ya está Ya está, ¿no? Vale Ok, vale Vamos a Bueno, no Pero está también Por 0, ¿no? Ok 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, lo que me faltan aquí 8 y 9 Ya está Ok Pues ya está Lo he empezado yo también Bueno, pues ya está, ¿no? Ya tenemos las 4 fogatas Para hacer lo siguiente Voy a hacer una mini cocina aquí Vale A ver Ya tenemos aquí esto, ¿no? Vale, tenemos aquí esto, ¿vale? Ok Ah, tenemos 2 No te crees Me falta uno A ver, me falta uno Ahí está, vale Me sirve Ya está Me sirve Vale, ya está, vale Entonces, vale Vamos a coger aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 Ponemos aquí esto, ¿vale? Y uno de carbono Una fogata Y ahora hacemos otro también Vale, vale Me falta, no me falta nada Necesito uno de carbono Aquí tengo uno Ya está 1, 2, 3 Aquí esto Y esto Vale, esto lo vamos a hacer aquí Y vamos a hacer esto Ok, vale Lo guardamos junto a la madera Ok, vale Ok, pues chicos Os voy a enseñar Como lo quería hacer yo Ponemos aquí A ver Como podría ponerlo Ahí está Vale, tenemos 4 hogueras Así que la casa está preciosa En verdad, ¿eh? Vale, hay que nos incluir esto Con vallas Para que no Mora de fuego también, ¿no? Ya está Y ahora vamos a meter aquí cosas Metemos por aquí todo esto Y ahora Entiría cuando se cocina Y ver si le fuera, ¿no? O saldrá adentro Bueno, de todas formas Si sale adentro O pasan por cerca Y ya está, ¿no? Vamos a esperar Que se cocina Uf, pues yo creo que Podríamos ir dejando el video Por aquí, en verdad, ¿eh? Bueno, antes voy a comprar Si esto es suficiente Vale, ya casi está Ya casi está Bueno, no No sé No, no sé Va, chicos Ah, ya está, ya está Vale, ok Uf, pues ya está, ¿eh? Como podéis ver Se calenta muy rápido En verdad, ¿eh? Uf, y ya tenemos Las 8 letras Del trapio, en verdad, ¿eh? Vale, aquí tenemos También el bacalao Ah, aquí tenemos Este más Y en verdad Si no lo cogemos Pues ya estamos Y ya está Vale Vamos a tener El bacalao crudo Ok Y tened en cuenta Que podemos 4, 8, 12 16 cosas de comida Ok, no está mal No está mal Vale ¿Y qué más? Ok, vale Pues Otra cosa que también Podría hacer Uf, pues no sé Nada, no sé Vale, también podría Hacer un mecanismo De redstone Porque tengo ya Muchísima piedra rojita O redstone Como se puede decir En inglés Es lo que tengo ya Dos y tax Casi, en verdad Vale, voy a guardar aquí Los barrocos de hierro Los barrocos Voy a guardar aquí también A ver, voy a guardar aquí Esto Vamos a dejar esto aquí Ahí está Vale Ok, pues tenemos Tengo bastante cosas En verdad Ya es Vale, dejamos aquí La caña Ok, la pólvora Vamos a ponerla ¿Dónde? Aquí está Vale Eh, 8 huevos Pero Tremendo Uno de estos Tiene que tener Uno de estos Tiene que tener Un Un pollito Dos pollitos Va, va, va Me sirven Me sirven A ver, venga Venid, venid, venid Venid, venid Otro piglin Ha venido Qué bien A ver A ver Vale Creo que voy a hacer Otra cosa, chicos Voy a hacer otro cambio Y tengo más vallas No creo Bueno, esto Voy a coger esto Porque esto No me sirve ahora mismo Porque a ver Si no hay caballos Que pueda poner aquí Pues no me sirve mucho Vale, aquí tengo esto Ok, vale Me sirve A ver Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a poner esto Ya por aquí No, no, no No A ver, güey Ya Eh, what the fuck What the fuck Bro, what the fuck A ver, lo que decía Es que voy a ir ampliando esto Vale, porque es que Ahí está Vale, ya Vamos a ver Vale Vale, ok, ok Vale Eh, también le voy a poner Una puerta también Para que se abra Porque esto va a ser un lío Tener que traer Y salir todo el fruto, ¿no? Vale Eh, faltan pollitos, ¿no? O no Sí, sí, vale Aquí hay uno Ven pollito, ven Faltan más O ya están todos Sí, ya están todos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vení aquí todos Ya está Hace mucho más fácil, güey Vamos a esperar Que se reforzcan estos Hace mucho más fácil, güey Que ya era Ya era hora de despliar Ya era hora de despliar En verdad, eh Vale, ok Aquí tenemos otro huevo Aquí tenemos nueve huevos Madre mía, tío Estamos poniendo morados Eh, pues Bueno, voy a dejar Aquí estos huevos Vale, ok Ya tenemos aquí Este pollito, vale Ok, chicos Creo que vamos a dejar El capítulo de por aquí Porque ya me he pasado Ya he grabado Hoy Voy a Arrasarme mis semillas Con este pollito Y bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo hoy Si os ha gustado Compartiendo Bueno, el vídeo de hoy Hoy hemos grabado Dos cosas, en verdad Y se mete ahí Eh, vale Pues queda ahí Si quieres Vale Aquí están nuestros Nuestros compañeritos Ok Vale, creo que Si está Lo también lo voy a Hacer más grande Porque es que Si no Va, ahí está Vamos a ver A ver Sí, sí, sí A ver Vale Vale, ok Eh, no Bueno, pues esto no Eh, no, 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 no No, bloquecito Tenemos Ahí está Ahí está, vale, vale Vale, ok Ahora sí Vale Lo salto en este bloque Ok Ahora sí podemos romper ya Eh, no Me queda, me queda Toscado, güey Eh, güey Ahí está Va, chicos Ahora sí voy a terminar ya mi vídeo Porque sí ya es muy tarde Y me he pasado de grabar, ¿verdad? Vale Ok Eh, vale Vamos a dar Espera aquí esto No, 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 no A ver, no Eh, y se va Eh, que se van Que se van, que se van Eh, que se van, bro Eh, y se van, ¿sabes? Pues tú te mueres Por malo Por escaparte Vale, siguen ahí Ok, vale Vale, ver, ver Ver, ver esto Aquí también Con esto No, no, no Así no era, así no era Me equivoqué, me equivoqué Vale, ok, vale Vale, ya está más o menos más grande, ¿no? Ya está más grande el tablo, tío Es que si no Las iba a tener ya por tu casa todas, ¿no? Vale, ok Eh, nueve huevos, wey A ver Vale, chicos Ahora sí que ya no tengo excusa Bueno, otro pollito Más que matar Muere Vale, chicos Eh, un piglin A ver, chicos Ahora sí, ¿vale? A ver, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Compartid y dadle like Si queréis que haga más vídeos como este Dele like Y suscribiros Así que ahora sí Nos metemos en casita Y pues nos vemos, ¿no? O sea Nos vemos de pronto, ¿no? Ahí está Ahora sí, chicos Adiós Os quiero Nos vemos